Hola, bienvenidos a nuestro programa Una Historia a la Vez. Mi nombre es Francisco Bersley Torres. Nuestro tema de hoy es sobre el 7 de agosto, la batalla de Boyacá. Nos acompaña la historiadora Katherine Bonil. Bueno, vamos a tener preguntas del público y vamos a tener una interacción constante. Entonces tendremos unas preguntas. Katherine, enviamos la siguiente pregunta. Me gustaría saber el contexto histórico en el cual se desarrolló la batalla. Bueno, esta pregunta en realidad es muy pertinente porque tendemos a pensar que la independencia fue producto de un solo hecho, en este caso el de la batalla de Boyacá. Pero en realidad se trata de un proceso que comenzó casi una década antes, aproximadamente en los años de 1808, cuando Colombia, el país que conocemos actualmente como Colombia, hacía parte del Imperio Español. Como sabemos, en los años entre 1810 y 1815, las ciudades latinoamericanas que hacían parte del Imperio Español, así como las ciudades en Colombia, empezaron a declarar su independencia con respecto a la corona española. Esto se trató de un proceso. Incluso en un principio no se tenía esta idea tan clara de ser independientes de la corona, pero esta idea fue madurando en el lapso de estos cinco años hasta que, desde, como les decía, 1810, en 1815 las ciudades latinoamericanas empezaron a declararse independientes, es decir, desde a partir de ese momento iban a gobernarse ellas mismas y iban a ser una unidad totalmente independiente del Imperio Español. Cuando España logra organizarse, porque España en este momento estaba en guerra con Francia y pues naturalmente no podía hacerse cargo de estas ciudades que estaban independizándose, pero en el momento en que vence a Francia por fin, y el rey logra volver a su trono, ahí sí ya se organizan, y el rey Fernando VII, que era el rey en la corona en ese momento, envía un ejército de 15.000 hombres al mando de este nombre que hemos oído bastante, es bastante infame en la historia de Colombia, que es Pablo Morillo, al cual se le llamó el pacificador. Su objetivo era volver a conquistar todas estas colonias que se habían independizado y volverlas a ser parte del Imperio Español. Entonces, este es el contexto de la Batalla de Boyacá. ¿Qué es lo que pasa? Mientras Pablo Morillo llega primero a Venezuela, luego llega y ataca a Cartagena, Bolívar, Simón Bolívar, el que luego va a ser llamado el libertador, y Francisco de Paula Santander, empiezan a organizar unos ejércitos en los llanos venezolanos y colombianos. Este ejército pretende entonces, o se organiza con el fin de llegar a Santa Fe, que era la capital en ese entonces, que es lo que ahora conocemos como Bogotá. La idea de este ejército en el llano era subir por el páramo, subir por la montaña, atravesar Boyacá y llegar a Bogotá. En Boyacá se encuentran con las tropas realistas y allí es donde se dan estos, pues digamos, se encuentran ya frente a frente, se desatan las batallas y es lo que finalmente va a terminar siendo llamado la Batalla de Boyacá. Muy bien. Hay unas dudas constantemente entre la gente del común, entre la ciudadanía sobre cuándo es la independencia en Colombia, si es el 20 de julio o el 7 de agosto. Entonces, expliquemos ese proceso. Sí, Francisco, esa es una pregunta efectivamente que escuchamos mucho los historiadores. Y si bien son dos fechas a partir de las cuales se celebra la independencia, son dos fechas que significan cosas distintas en este proceso independentista. Lo que celebramos en 1810 es una, ni siquiera de las primeras actas de independencia, pero una de las actas de independencia más importantes, que fue la firmada en Santa Fe, luego de todo este evento del Florero de Llorente, del rompimiento del Florero, etc. Luego de todos estos hechos, se desencadenó la firma del Acta de Independencia de la Ciudad. Y lo que se celebra, o lo que ocurrió el 7 de agosto, fue, mucho tiempo después, fue una batalla, ya fue un hecho militar en el cual se enfrentaban unas tropas que luchaban por la independencia y unas tropas realistas que habían sido enviadas desde España para reconquistar todos estos territorios que antes pertenecían al Imperio Español. Entonces, de alguna manera, lo que ocurrió en 1810 aún no tenía esta idea de independencia absoluta, mientras que lo que ocurre después en la batalla de Boyacá sí es impulsado bajo este ideal de ya definitivamente los criollos queremos, o los criollos no solamente, sino toda la población que estaba apoyando a los patriotas, queremos cortar todos los vínculos con la corona española. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Hacen parte del mismo proceso que llevó a la independencia, pero en un principio es un proceso mucho más político, un proceso que involucra solamente a Santa Fe y a sus habitantes, mientras que la batalla de Boyacá ya definió unos destinos de un territorio muchísimo más grande y de una manera muchísimo más radical, buscaba ya la separación de estas distintas entidades políticas. Muy bien, veamos la siguiente pregunta de nuestros estudiantes. ¿Realmente fue una gesta independentista? Sí, de alguna manera, como decía en la pregunta anterior, efectivamente la batalla de Boyacá es motivada por el interés del ejército patrioteca, por expulsar absolutamente a los españoles de ese territorio e implantar un gobierno independiente. Así que efectivamente es una, podemos llamarla una gesta independentista. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los sujetos históricos que pensaron la batalla como tal? Bueno, más que pensar por anticipado, esta batalla se dio como una oportunidad para poder derrotar al ejército español antes de llegar a Santa Fe. ¿Quiénes fueron los sujetos que llevaron a cabo estas acciones? Diría más bien yo. ¿Quiénes fueron los que vieron esta oportunidad y decidieron tomarla? Tomarla, pues fueron, por supuesto, los comandantes de las tropas independentistas, que eran Simón Bolívar y bajo él estaba Francisco de Paula Santander. Estos fueron además los sujetos, los protagonistas por el lado independentista de la batalla de Boyacá. Y nuestra última pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias, pero también los beneficios de esta batalla? Bueno, ¿qué ganó Bolívar, qué ganó Francisco de Paula Santander y finalmente qué ganaron los pueblos de ese entonces? El hecho de haber derrotado a los españoles en esta batalla significó que las tropas independentistas pudieron llegar con mayor facilidad a Santa Fe, efectivamente tomar Santa Fe sin ningún problema. La ciudad se rindió, pues la ciudad o los españoles que allí estaban en representación de la corona se rindieron y fue el momento, digamos, decisivo en el cual se expulsa al virrey, que era el representante de la corona y se toma el poder de la ciudad más importante de este territorio o del que luego va a ser el territorio colombiano. A partir de allí, con la toma de Santa Fe, se empieza a articular la toma de otras ciudades a lo largo del territorio. Y entonces va a ser como ese primer momento o ese primer paso supremamente importante en términos estratégicos, militares, políticos y simbólicos que va a dar paso a ya una independencia más amplia de todo el territorio. Katherine, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Francisco. Ha sido un diálogo maravilloso. Y a ustedes nos vemos en nuestra próxima emisión de este, su programa Una Historia a la Vez. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales y también hacer las preguntas con nuestro hashtag que aparece en pantalla.